Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo me vine con, no pensé que eran 10 minutos, así que me vine con 5 teorías expectativas, a falta de una. De manera que me voy a dedicar a estar en formato de telegrama o de tweet, si queremos ser más modernos, 5 tesis explicativas y obviamente las voy a presentar en su forma negativa, porque no va a haber tiempo para un desarrollo, pero me parece que es para tirar una primera pelota y seguir conversando. Yo creo que la primera teoría explicativa de lo que nos pasa y del desastre en el que estamos viviendo es que no vivimos en democracia, y no voy a usar la palabra dictadura, vivimos en un régimen, es decir, en un sistema intermedio que aúna características de la democracia como la elección de las autoridades con características de la dictadura, como por ejemplo la inexistencia de una justicia independiente, la confiscación del Estado por parte del gobierno, la falta de división de poderes, unos ataques permanentes a la libertad de prensa que no han ido más allá porque algunos han o hemos resistido. De manera que me parece incorrecta la polaridad, es una democracia, es un régimen, es un régimen intermedio que tiene características de la democracia y características de la dictadura pero que nunca se puede caracterizar como una democracia real. Y su elemento fundamental es el régimen de partido único. Desde hace un cuarto de siglo, 24 años, desde 26, no gobierna el mismo partido. Y desde que se volvió la democracia, los únicos dos gobiernos que no han pertenecido de ese partido, han sido destituidos civilmente, estoy empezando en el libro del reato, pero ya tengo bastante escrito sobre el tema, han sido destituidos. Y la frase que gobierna la Argentina es que hay un solo partido, el peronismo, que puede gobernar. Y esto es permanentemente ensalzado por las actividades peronistas. Cuando alguien dice que solo un partido puede gobernar, lo que está diciendo es que se acabó la democracia. Porque es un régimen de partido único. Y este imaginario del partido único que puede gobernar es extraordinariamente fuerte. Porque el primer problema de la política no es la derecha y la izquierda, sino que es la gobernabilidad. Hobbes, el cabos o el gobierno. Y en esto es donde se asienta la idea de este régimen. En un sistema en el cual básicamente es un régimen de partido único que puede gobernar. Segundo punto, que este es un país sin ley, sin Estado de Derecho, si lo quieren decir más elegante. Y esto causa una oscilación permanente. Yo siempre hago el chiste de que los argentinos somos un grupo de 40 millones de anarquistas que quieren un Estado fuerte que los proteja. Y esto que parece muy contradictorio no lo es tanto. Porque cuando hay anarquismo, cuando no hay Estado de Derecho, cuando no hay imperio de la ley, la sociedad se transforma en un todo contra todo. Y nosotros vivimos en un todo contra todo permanente. Basta salir acá a la calle y estamos en la zona más, digamos, civilizada, por ponerlo así, de la capital federal o de lo que sea. Y sin embargo el caos es un tráfico y es un baritón donde no hay respeto de las reglas. Cuando no hay respeto de las reglas aparece el otro elemento, que es la idea de que la única forma en que no nos vamos a terminar matando los unos con los otros es con un líder fuerte que no conviene. Y en esto está la Argentina desde 1930. En su momento era un líder de tipo militar, ahora buscamos líderes de tipo, entre comillas, democrático, pero que después en el ejercicio de la democracia no son democracia. Siempre un salvador de la patria, siempre un líder fuerte, siempre la idea de que necesitamos un gobierno fuerte cuando la Argentina lo que no ha tenido es instituciones fuertes, democracia fuerte, una república fuerte. Y es muy sintomático también las dos frases que han gobernado esta idea de salir de la anarquía a través de un liderazgo fuerte y de la concentración, que es básicamente la idea de la concentración del poder. En una época cuando yo era chico se decía, la Argentina no está madura para la democracia. Y por lo tanto, el subtexto de esto es, a este país solo los militares lo pueden gobernar. Ahora se dice de otra manera, a este país solo el peronismo lo puede gobernar, cuyo subtexto opuesto es, la Argentina no está madura para la república. Y yo creo que, o no, la única forma, en ese sentido soy hegeliano, Hegel decía que la única forma de aprender a nadar era nadando. Nosotros hemos aprendido, mal, pero algo hemos aprendido, a ser democráticos a través del ejercicio de la democracia, es la única manera de aprender, nadie sabe nadar antes de tirarse al agua y nadie sabe utilizar las instituciones de la república si no hay una república. El tercer punto que a mí me parece fundamental es la destrucción institucional que arranca en 1930. Cuando se destruyen las instituciones aparece una nueva forma de institucionalidad y la actual institucionalidad argentina tiene tres grandes instituciones, la mafia, la caja y la patota. Uno va a la comisaría y hay una mafia que maneja una caja y si te metes con ellos te manda la patota. Y si uno va a un club de fútbol hay una mafia que maneja una caja y si te metes con ellos te manda la patota. Y si vas a la asociación de clubes de fútbol para ponernos a la actualidad y las últimas noticias hay exactamente lo mismo. Las tres instituciones que han sobrevivido a la destrucción institucional de la Argentina son las tres instituciones populistas en el gobierno de la rama. La mafia, la caja y la patota. Donde vamos, encontramos con muy pocas excepciones. El cuarto punto es que estamos viviendo un proceso de lumpenización general. De alguna manera lo delineó muy cerca y con sus valores morales marcos antes. Estamos yendo hacia la lumpenización de la Argentina. El partido que era el partido del primer trabajador nos ha llevado después de un cuarto de siglo a una situación donde los salarios han sido reemplazados por subsidios. Y su estructura central ha dejado de ser la columna vertebral de los trabajadores, como se decía, para ser una red de punteros territorialmente distribuidos que lo que distribuyen intermedian entre el Estado y el ciudadano y lo que ofrecen son favores, prebendas, como si fueran regalos graciosamente ofrecidos por el poder. Un turno, una cama en el hospital, un turno para ir a ver un médico, una chapa porque el temporal, unos ladrillos, el vía libre para apropiarse de un terreno. Entonces, este es un proceso general de lumpenización y está definido claramente en la parte económica por una transferencia masiva de recursos de los sectores más productivos a los más improductivos. Esto lo vemos claramente. El sector más productivo y competitivo de la Argentina es el sector agropecuario. Esquilmado, demonizado y todos sus recursos pasados a un modelo industrial cuyo extremo y cuyo consecuencia final es la salada. Que es el mercado más grande de tráfico negros y de evasión fiscal de Latinoamérica y que viaja en los aviones oficiales del gobierno a visitar los demás países como si fuera lo más normal del mundo. Esta transferencia de recursos es sistemática. Va también de los asalariados a los subsidiados. Va del campo a estos sectores marginales de una pseudoindustria que ni siquiera merece ese nombre. Va desde los sectores productivos del país hacia un Estado, y yo no soy un liberal, yo soy un socialdemócrata, yo creo que el Estado tiene muchísimos roles que cumplir, pero el Estado argentino es simplemente una aspiradora de recursos a mano, en mano de una clase política completamente improductiva. Y este es el otro punto, no existe el Estado. Para que exista el Estado tiene que haber alguna organización que represente los intereses generales del país y de sus ciudadanos. Hoy en la Argentina no existe el Estado. El gobierno no representa, lo único que representa el gobierno es a sus propios intereses y a los de sus entenados. Y lo mismo podemos decir con casi todas y cada una. Yo recuerdo las polémicas en la Cámara de Diputados con respecto a Aerolíneas Argentinas. Si un gran sector de la supuesta centro izquierda decía, no, está bien que se estatice porque el Estado, el Estado, el Estado. Bueno, no hay ningún Estado. Hoy los únicos aviones que hay están para servir a la mafia de la cámpora cuando no son usados directamente por la Presidenta para que le lleven diarios. Ahora, que a mí me digan que el avión que le lleva diarios a la Presidenta es el Estado, es tener una concepción de las épocas de Luis XIV. Y el último, ah, y ahí ligado a la lupenización general es el modelo cultural que se impone, que no es otro que el de la barra brava. El modelo cultural de la Argentina es hoy la barra brava. No comportamos en todos lados como barra brava. Y eso está extendido en todo, desde los programas de televisión, no voy a hacer nombres, donde entre los panelistas y los que bailan se establece toda una mecánica absolutamente barra brava de insultos, de agresiones, de chicanas, de todo tipo. Y la barra brava está entronizada, no hace falta, inclusive en los modismos culturales. Inclusive ni siquiera en los modismos culturales, digamos, de quienes no tienen, han tenido acceso a altos niveles de educación. No, los chicos que van a las escuelas privadas, a los mejores colegios del país, hay que escuchar el rock chabón que les gusta, por ejemplo, como expresión musical. En un país que parió una de las mejores músicas populares de la historia del mundo, que fue el tango. En un país que dentro del rock, y yo vengo de esa generación, aunque soy bailarín tanguero, vengo de la generación del rock, que parió también el mejor rock en castellano del mundo. Y ahora vemos esa forma de hablar, la utilización de la agresividad, del término boludo, en la conversación entre amigos, como si fuera uno, uno, uno. Eso es la entronización de la barra brava, la futbolización. Yo me asombré, cuando vine y volví al país después de siete años de Italia, de Italia digo, no de Alemania o de Estados Unidos, de Italia, donde el fútbol es importante, me asombré de que los chicos no hablaban de otra cosa que del fútbol. Y no se habla, es el tema, aún ni presente. Último punto, porque Graciela ya me está por bordar, es el tema político. Y yo creo que el único esquema político que se puede entender para entender el funcionamiento de la sociedad argentina, y lo que nos pasa, es el esquema del golpeador, el marido golpeador y la mujer golpeada. La sociedad argentina es la mujer golpeada del marido golpeador. El marido golpeador en su momento era el partido militar, el marido golpeador hoy, me va a disculpar el amigo Julio, que después va a dar, es el peronismo, o si lo quiere llamar el partido político. Y las reacciones son típicas, típicas en ambos lados. Por ejemplo, la asociación entre cinismo y fanatismo. En ningún lugar del mundo los cínicos están al lado de los fanáticos. Se odian, los cínicos creen que los fanáticos son unos idiotas, los fanáticos dicen que los cínicos no dicen, o sea, son incompatibles. Acá en el discurso del propio kirchnerismo, o del peronismo kirchnerista, como me parece justo denominarlo, se alterna el cínico y el fanático, juegan permanentemente los dos roles en la misma persona. O sea, aparece el fanático y dice, estamos haciendo una revolución porque estamos redistribuyendo la riqueza, y esto es el mejor gobierno... El fanático. Uno dice, pero mirá, la verdad es que hay tantos pobres como en la década del 90, y los que vos defendés se robaron la mitad del país. Y entonces la misma persona salta del registro fanático al registro cínico y dice, ¿y qué querés, papá? Se necesita plata para hacer política, robarles, roban todo. La misma persona. Esa combinación entre cínico y fanático, mentirán, si el psicólogo se lanzará, es la típica del perverso, del psicópata, que gira de un registro al otro, y que un día le pega a la mujer y al otro día va llorando, trascediendo a la violencia. Y hay muchas cosas que podrían decir. Una cosa típica del marido golpeador es recordar los viejos tiempos, los mejores tiempos, ¿no? Es acordarte de los mejores tiempos, las vacaciones que te dimos en tal lado, acordate que viene la paz... Esa es una... Traerle nuevos regalitos, te regalé la licuadora en los 90, ahora te pudiste comprar no sé qué cosa... Todas esas tácticas son típicas de la sociedad, del marido golpeador y la sociedad mujer golpeada. Con una oposición que juega, lamentablemente, muchas veces el rol de la amiga o de la madre que le aconseja mal a la mujer golpeada, que dice, bueno, pero después de todo vos lo elegiste, y es tu marido, en el fondo te quiere, si te pega... Y después de todo, a vos solamente tu marido te puede gobernar, porque ya es como... Entonces, ahí me parece que hay otra clave explicativa de una forma de política que es tan difícil de entender para quienes no son argentinos, y que nosotros la percibimos rápidamente porque entendemos que no se basa en una discusión política o en un esquema estructural político, sino más bien en una relación psicopática entre el proverso golpeador y la sociedad mujer golpeada, que es partícipe y necesaria del crimen que se comete contra ella. Gracias.